En primer lugar, comenzar por agradecer a los organizadores de la jornada la invitación a participar en la misma. Y ahora me tocaría descender a un ámbito de acción social muy concreto, como es la protección de la infancia, la protección de los niños y adolescentes. Para ello, debo comenzar por hacer referencia al derecho de los menores a recibir protección, ya sea en el seno de la familia o, en su caso, veremos en qué circunstancias de las Administraciones públicas. El marco legal de este derecho lo situamos, primero, en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, suscrita, ratificada por España en el año 91. En la propia Constitución, el artículo 99 garantiza a los menores, en el apartado 3, la protección prevista en los tratados internacionales que velan por sus derechos. Eso supone que ya los derechos de la Convención tienen una protección a nivel constitucional. Artículo 39, situado en el capítulo 3, entre los derechos sociales o principios rectores de la política económica y social. Los estatutos de autonomía. Todos los estatutos de autonomía han asumido o atribuyan a las comunidades autónomas competencia en materia de protección de menores. En su caso, protección pública de los menores. Legislación estatal, porque en esta materia también, a través de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, pero ya veremos que ley orgánica, que tiene preceptos que no tendrían este carácter de orgánico, ya veremos también el legislador estatal ha regulado la protección de la infancia. Y la legislación autonómica. Todas las comunidades autónomas han dictado legislación en materia de protección en la infancia. Este derecho de los menores a recibir protección, aunque no está contemplado de manera expresa en la Constitución, solo el artículo 39, como he dicho, entre los derechos sociales hace una remisión a la responsabilidad de la familia y, en su caso, la necesidad de que los poderes públicos colaboren con la familia, está vinculado a otros derechos fundamentales, ya sea el derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la propia dignidad de la persona y el pleno desarrollo de la personalidad. La responsabilidad de hacer efectivo este derecho, así deriva de toda la legislación que he citado, corresponde en primer término a la familia, a los padres. Y, a tal efecto, encontramos en nuestro ordenamiento instituciones de protección reguladas en el derecho privado, la patria potestad o la tutela ordinaria. Pero los poderes públicos no son ajenos a esta tarea privada. En nuestro sistema jurídico, los poderes públicos deben, en primer término, colaborar con la familia en el cumplimiento de sus deberes legales de protección. En segundo lugar, vigilar, velar, porque la familia efectivamente cumpla esos deberes de protección. Y, en última instancia, si se comprueba que en el seno de la familia el menor no está debidamente protegido, los poderes públicos deben intervenir. Los principios de actuación en esta materia, algunos recogidos expresamente en la legislación, en el marco legal al que he hecho referencia, y otros que derivarían de la propia aplicación de las normas y de la jurisprudencia, y, en particular, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sería el interés superior del menor. Todos conocemos, los que nos dedicamos a la infancia, el principio del interés superior del concreto menor. El derecho del menor a ser escuchado en todos los procedimientos y decisiones que le afecten. El principio de subsidiariedad progresiva o intervención mínima de los poderes públicos, de manera que los poderes públicos irán afectando o interviniendo en el derecho a la vida familiar a medida que sea más grave la situación de desprotección que padece el menor. El carácter, por tanto, también gradual y flexible de la intervención administrativa, aunque las Administraciones intervengan, la finalidad, siempre que sea posible, debe ser retornar al menor con su propia familia, y, por tanto, las medidas que adopten las Administraciones públicas deben ir evolucionando a medida que cambian las circunstancias en las que se encuentra el menor. Y el principio de integración familiar y reintegración familiar. Estos últimos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en aplicación del artículo 8 del convenio, les ha dedicado una especial atención. Por tanto, una vez que el menor tuviera que salir del seno de la familia, se procurará que el menor adopte una medida de protección que implique que el menor esté en un entorno familiar. Por tanto, siempre la medida de acogimiento familiar será preferible a la de acogimiento residencial. Y, en el caso incluso que el menor haya tenido que salir de su propia familia, se tendrá que trabajar a través del derecho de visitas o de un plan de reintegración familiar procurando el retorno del menor con su familia. Bien, dibujado esta panorámica general del derecho de los menores a recibir protección, me voy a referir ahora a algunas de las características, muy brevemente, de la acción social desarrollada en esta materia, de nuestro modelo. Primero, poner de relieve que es un modelo administrativo, es un modelo de régimen administrativo. En segundo lugar, decir que es un modelo descentralizado. Y, en último lugar, una característica muy peculiar es que, a pesar de ser un modelo de régimen administrativo, en que la Administración interviene y actúa como poder público, el control de la actuación de la Administración está atribuido al orden jurisdiccional civil. Con todo lo que esta situación, estas características comportan. Una última cuestión que destacaría es la novedad de nuestro sistema, la juventud. Empieza a surgir en el año 87 y, desde el año 87, poco más de 20 años, ha ido evolucionando. Por tanto, todavía todos los operadores que intervienen en el desarrollo de esta acción social, desde distintos ámbitos, porque otra de las cuestiones que destacaría, que es un modelo multidisciplinar, en el que te vienen juristas de distintas áreas, pero también profesionales que provienen del mundo social, de la psicología, del trabajo social. Por tanto, todos estamos aprendiendo todavía y haciendo evolucionar el modelo. La primera característica a la que me refería es un modelo de régimen administrativo o es un modelo administrativo. Nuestro legislador, en el año 87, optó por atribuir a las Administraciones públicas la responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la protección de los menores cuando no lo tenía garantizado en el ámbito familiar. Y, además, atribuyó a las Administraciones públicas, en esa tarea, el tradicional privilegio de autotutela. De manera que, cuando las Administraciones actúan, lo hacen como poder público. Lo hacen dictando actos administrativos que gozan de presunción de validez, que, una vez notificados, tienen eficacia y que son ejecutivos. Por tanto, una vez asumida… Ahora me referiré a los distintos ámbitos de protección. En esta materia, como dije, rige el principio del carácter gradual de la intervención administrativa. Y se han distinguido, no en un primer momento. En un primer momento, simplemente el legislador contempló la que se denomina en nuestro sistema situación de desamparo de los menores, que implica que las Administraciones públicas van a poder adoptar una medida de protección que implica la separación del menor de su familia. Y, como los tribunales cuestionaron que una medida tan radical pudiera adoptarse sin haber intervenido previamente, el legislador incorporó a nuestro ordenamiento la situación de riesgo. De manera que, en la actualidad, distinguimos dos situaciones. La situación de riesgo, en la que las medidas de protección se adoptan en el propio entorno familiar. Y la situación de desamparo, que implica que la Administración pueda adoptar medidas de protección que supone la salida del menor de su familia. Como vemos, no estamos, a pesar de que el título de la ponencia hablaba de servicios sociales, no estamos en una actividad que se pudiera calificar de forma clara como una actividad de prestación de servicios sociales. Porque hay un claro papel de la Administración de intervención administrativa, de limitación de derechos en el marco de estos procedimientos. En la medida que la Administración, y en especial cuando la Administración actúa en el ámbito del desamparo del menor y, por tanto, pudiendo adoptar medidas de protección que implican la salida del menor de su familia, actúa como poder público, actúa, como digo, con la tradicional autotutela administrativa, es fundamental que, en el marco de los procedimientos de actuación, los afectados y, en particular, las familias, tengan reconocidas todas las garantías que caben en un procedimiento administrativo y que las Administraciones sean especialmente cuidadosas en el respeto de estas garantías por parte de la familia. Mi conocimiento de la materia, mi experiencia, cuando me he acercado a la aplicación del derecho al derecho vivido, pone de relieve que, a pesar de que esto lo situaríamos en el ámbito de los servicios sociales, nos encontramos ante un tipo de procedimiento que la familia vive con mayor dolor que cuando se ejercita, diría yo, en muchos casos, el just poniendo del Estado. No siempre estamos ante casos de un maltrato físico o un maltrato psicológico o un abuso sexual, sino que, en la mayoría de los casos, estamos ante familias que no tienen habilidades parentales y, por tanto, hay negligencia. Y, muchas veces, familias que ni siquiera, o personas, padres, que no siquiera saben cuidarse a sí mismos y que eso lleva al problema de que los hijos tampoco estén suficientemente protegidos en el seno de la familia y haya una intervención de las Administraciones públicas. Por tanto, extremo cuidado en las garantías. Hemos venido de unos años que, por ser una materia que estaba atribuida al orden jurisdiccional civil, a caballo entre el derecho privado y el derecho público, había una relajación, precisamente, en el reconocimiento de garantías en estos procedimientos. Una de las cuestiones que yo vengo defendiendo y que, de momento, no es así, es que, en este tipo de procedimientos, las familias deberían tener, desde mi punto de vista, asistencia jurídica desde el momento que se acuerda la ecuación del procedimiento de desamparo. No es así. Es algo por lo que, desde algunos sectores, se intenta batallar, pero, de momento, no es así. Entre las medidas de protección que cabe adoptar una vez que el menor es sacado de la familia y que adoptaría la Administración, estaría el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El legislador ahí establece elementos reglados a favor de que, siempre que sea posible –y esto en la ley, que ahora mismo está en el Parlamento, aún se quiere intensificar más, me refiero al Parlamento estatal–, a favor del acogimiento familiar. Antes me he referido al principio de integración familiar. No entrar en el tipo de medidas, acogimiento simple, acogimiento permanente, mejor acogimiento en familia extensa que en familia ajena y, en última instancia, acogimiento preadoptivo y la posibilidad de adopción. Solamente hay una medida que se incorporaría ahora, si se aprueba la legislación que actualmente se debate en el Parlamento estatal, en la que no se ha reconocido a la Administración autotutela y la Administración, si quiere adoptar esta medida, debe acudir a la autoridad judicial. Y es cuando se desea ingresar al menor en un centro para menores con trastornos de comportamiento, porque el ingreso en estos centros implica ciertas medidas restrictivas de libertad y, además de regularse por ley orgánica, se ha preferido que, en este caso, la Administración no sea el poder público que adopta la medida y que tenga que ser la autoridad judicial. Por tanto, sistema de régimen administrativo. Sistema descentralizado. Sistema descentralizado tanto en la legislación como en la ejecución o gestión de estas actuaciones. En cuanto a la legislación, en un primer momento, los estatutos de autonomía fueron regulando, dictando estas leyes de protección a la infancia, ya sea al amparo del título competencial servicios sociales o, en algunos casos, el estatuto de autonomía contemplaba un título específico referido a la protección de los menores. No obstante, como digo, hay legislación estatal. Por un lado, porque en algunas pequeñas cuestiones, muy pocos preceptos realmente con carácter de ley orgánica, pero al ser una materia que afectaba al derecho a la vida familiar, y desde mi punto de vista, cuando el legislador estatal vio que realmente la atribución de competencias legislativas a todas las comunidades autónomas no iba a garantizar unas condiciones básicas en la garantía de este derecho en el conjunto del territorio del Estado, el legislador estatal, primero, complementó aquella primera ley orgánica de protección jurídica del menor del año 96, si ahora no me equivoco, con normas que tenían el carácter de legislación supletoria de la que dicten las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, algo discutible que el Tribunal Constitucional entonces ya había cuestionado, porque en aquel momento todas las comunidades autónomas habían asumido competencia en esta materia. En la actualidad, y ahora mismo está en el Parlamento, se ha seguido otra vía, el incorporar, el utilizar el título competencial legislación civil, y al amparo del título competencial legislación civil, incorporar normas que tienen claramente un carácter administrativo y que imponen mandatos a la Administración pública. Yo lo puedo entender en el ámbito de la tutela administrativa, porque he omitido decir que en el momento que la Administración asume la tutela de un menor queda en suspenso la patria potestad, queda en suspenso la potestad parental, la responsabilidad de los padres. Entonces, en la medida que se interfiere una relación jurídica de derecho privado, podría comprender que se utilice el título competencial legislación civil. Sin embargo, se están incorporando otras normas que ni siquiera afectan a relaciones de derecho privado, como es la intervención de las Administraciones en materia de riesgo, cuando todas las medidas de atención se adoptan en la propia familia, sin sacar al menor de la familia. Por tanto, ahí hay un tema por resolver que los constitucionalistas, yo creo, que no han entrado y que yo apunto la vía del 149.1.1 de la Constitución y que el Estado, en lugar del título competencial legislación civil, quizá por la vía del 149.1 garantizar las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos en todo el territorio, sería la vía adecuada. Bien, tampoco las comunidades autónomas han planteado ningún conflicto, incluso en la actualidad. Yo he comentado, bueno, y no, las comunidades autónomas están encantadas porque ya les diseñan el marco general y en ese marco general van entrando los legisladores autonómicos. También decía un sistema descentralizado en la gestión, porque he distinguido dos niveles, desamparo y riesgo. En el ámbito del desamparo, cuando corresponde a la Administración asumir la tutela de ese menor, adoptar las medidas de protección, las competencias de las Administraciones autonómicas. En cambio, en el ámbito de la situación de riesgo, cuando las medidas de protección se realizan en la propia familia, las Administraciones competentes son las Administraciones locales. Por tanto, intervienen servicios sociales básicos y servicios sociales especializados. Servicios sociales especializados, competencias de la Administración autonómica, servicios sociales básicos, competencias de la Administración local. Solo cuando hay una situación de riesgo grave, próxima al desamparo, se coordinan servicios sociales básicos y servicios sociales especializados. La tercera característica sería que el control judicial de la actividad administrativa está atribuido al orden jurisdiccional civil. Es curioso, pero en un primer momento, en el año 87, se incorporó la figura de la tutela administrativa de los menores desamparados al ordenamiento jurídico, pero el legislador no dijo nada acerca de la jurisdicción competente. En aquellos primeros años hubo una cierta confusión y se plantearon conflictos tanto ante los tribunales del orden contencioso administrativo como ante los tribunales del orden jurisdiccional civil. Finalmente, el legislador resolvió la cuestión. Ya la había resuelto antes la sala de conflictos en favor del orden jurisdiccional civil, pero al final el legislador lo ha regulado y ha atribuido la competencia al orden jurisdiccional civil. Por lo tanto, el procedimiento de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores está regulado en los artículos 778 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. Ahora bien, claro, los tribunales de lo civil o la autoridad judicial del orden civil no tiene tradición de controlar a la Administración, con lo cual hay un exceso de jurisdicción. Hay un claro exceso de jurisdicción. En una materia en que la Administración tiene atribuida discrecionalidad administrativa, tanto a la hora de adoptar medidas de protección como a la hora de establecer un régimen de visitas que pudiera hacer posible la reintegración del menor a su propia familia, vemos cómo las decisiones administrativas son sustituidas por las decisiones de los jueces. Pero es que es más, llegas a encontrar sentencias en que se deja sin efecto una resolución administrativa de desamparo, se dice que aquella situación tiene que ser de riesgo y se ordena a la Administración, a través del órgano competente de la Administración de la Generalitat, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Administración de la Generalitat, en este caso, pero podría ser de cualquier comunidad autónoma, que dé al tribunal un informe periódico sobre la situación del menor, olvidando que ni siquiera la Administración de la Generalitat tiene competencia en materia de riesgo, porque es competencia de los entes locales. Por tanto, aquí ahora nos encontramos con un nuevo reto. A ver, el derecho tiene una parte dogmática, pero también tiene una visión sociológica y, en concreto, con los magistrados, porque al final esos magistrados acaban teniendo nombre de la sección 18 de la Sala 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Bueno, pues ellos ya van viendo que, efectivamente, no es lo mismo el control de la Administración que conocer de las relaciones jurídicas de derecho privado y, bueno, al menos ellos lo van aceptando y dejando sin efecto sentencias de primera instancia. Por tanto, quería dibujar este panorama, porque nos encontramos con la acción social desarrollada en un ámbito lleno de retos, precisamente por estar a caballo entre el derecho público y el derecho privado, la actividad de prestación y la actividad de intervención. Y, bueno, yo acabaría aquí para dejar algún tiempo para el debate. Muchas gracias.